¿Cuántas veces lo sufrimos? ¿Cuántas veces lo contamos? Me los di sombra, eh. Dentro de tu puzzle yo era la pieza del medio, por eso no encajaba sin que arreglases el resto. Me echaste la culpa y aprendí del error, aunque yo no lo cometí pero me volví mejor. Sigo de vuelta, andando donde antes nos cruzábamos, estábamos locos pero contentos contengo. Tengo bestias en esta cárcel mental en la que me suelo encerrar cuando en la oscuridad me pierdo. Y si entro, ya no me pidas que salga, que este bucle de putada se convirtió en mi rutina. Mi caída predicada en una vida dedicada a una herida delicada, curgaba buscando feedback. Estamos en el centro pero no centrados, la mente a mí y el cuerpo demasiado cansado. El camino de nuestro destino se ha difuminado, de tanto avanzar torcidos lo hemos convertido en páramo, para nos. Hoy estamos más fuertes que nunca por viajar hacia la luz, tras entrenar en la penumbra. El niño de las sombras no va al sol que más alumbra, va a luchar hasta la tumba para iluminar su obra. Para iluminar su obra. Luz y sombra bajo mis párpados, con siete tenda el teclado. Dice, dame tu luz y la sombra reina en mí, futuros corrompidos, pasados complicados. Hace tiempo que quiero salir de aquí, pero yo creé esta cárcel y estoy mejor encerrado. Dame tu luz y la sombra reina en mí, futuros corrompidos, pasados complicados. Hace tiempo que quiero salir de aquí, pero yo creé esta cárcel y estoy mejor encerrado. Yo, pero yo creé esta cárcel y estoy mejor encerrado. Pero yo creé esta cárcel y estoy mejor encerrado.